Buenas noches mi amor Buenas noches respondió el aire de la montaña y una niña de mi mano deja flores en la cruz que mañana tendrá una nueva ilusión Otro amor nacerá mientras duerme el dolor Buenas noches amor Ya no hay niños jugando solo hay flores y un jardín tanta gente junto a mi que mañana tendrá una nueva ilusión Duerme en paz dulce amor Duerme en paz Buenas noches amor Te repito llorando Ya no hay nadie junto a mi Solo flores en la cruz Que mañana tendrá una nueva ilusión Duerme en paz dulce amor Que la vida te olvidó Duerme en paz Duerme en paz Duerme en paz Te repito llorando Te repito llorando En paz No hay nadie Es que ya no hay nadie No hay nadie